Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, hoy venimos con Overtrip que es ni más ni menos que un juego NFT gratuito que está a puntito de salir y va a tener airdrop gratuito para empezar a farmear tokens y poder ganar dinero simplemente por jugar al juego vamos a ver que necesitamos para poder participar en este airdrop que en este caso va a ser un NFT que va a ser un free mint es decir gratuito por lo tanto vais a poder tener acceso a él sin necesidad de invertir y vamos a estar viendo como funciona el juego, todo el ecosistema y vais a ver que es bastante bomba porque realmente el juego está muy muy bien definido buenos gráficos, tiene pinta que la jugabilidad también va a estar muy bien así que vamos con esto y mucho más lo primero de todo chicos, ojito a este trailer que han lanzado que la verdad está bastante guapo y así podéis ver más o menos como es el juego ojito porque estamos hablando de que va a ser un shooter, tiene muy buena pinta ahora se ven un poquito los gráficos desde dentro y como es la jugabilidad me recuerda un poquito a una fusión de Valorant, Fortnite, los jugadores son como Fortnite los mapas a lo mejor un poquito parecidos a Valorant veremos luego las mecánicas que hay dentro pero como veis tiene un pintón tremendo a partir de aquí, ahora que ya habéis visto un poquito el juego vamos a ver que es exactamente Overtrip pues Overtrip es un juego estilo Battle Royale como estáis viendo por aquí que se va a lanzar dentro de muy poquito y que en este caso va a tener un free mint de NFTs gratuito que luego veremos también como podemos participar porque está relacionado con el Airdrop os voy a explicar todo lo que necesitáis saber para entender como vais a poder generar de forma gratuita con el juego con este Airdrop bueno como nos comentan por aquí el juego se va a estar basando en un buen gameplay va a ser en modo Battle Royale como habéis visto el arte, los gráficos tienen muy buena pinta y también va a contar con tema de staking aparte de esto tened en cuenta que el token está incubado por Game Starter que ya sabéis que es un launchpad súper súper grande y en este caso se va a hacer la pre-venta del token con el mismo token de Game Starter de hecho fijaros que aquí en la página oficial de Game Starter podéis encontrarlo Overtrip coming soon y desde aquí podríamos ver todo lo que es el juego vale a partir de aquí como va a estar funcionando este Airdrop que estamos comentando pues el Airdrop va a ser del token Trip que va a ser el token del mismo proyecto y básicamente vamos a poder conseguirlo con las recompensas del juego cuando consigamos victorias a partir de esto se van a ir dando por Seasons y básicamente vamos a ir consiguiendo el token mientras vayamos jugando ahora bien como podemos conseguir este token bueno pues el requisito es tener uno de los 888 NFTs por ahora a lo mejor luego sacan más cosillas pero por ahora va a haber 888 NFTs que van a ser Free Mint ¿vale? esto quiere decir que son gratuitos podemos mintearlos de forma gratuita eso sí necesitaremos una whitelist para poder acceder a este minteo ahora bien vamos a explicar cómo podemos conseguir esta whitelist y qué función tienen los NFTs porque si conseguimos uno de ellos aparte de tener el Airdrop del token vamos a tener gobernanza vamos a conseguir recompensas de royalties simplemente por ser holders vamos a tener distintos in-game assets ¿vale? es decir cosas dentro de lo que es el juego para poder utilizar Early Access para poder jugar al juego antes que el resto y más cosillas que nos irán revelando para conseguir una whitelist hay distintas formas van a ir haciendo distintos sorteos ahora mismo hay este sorteo activo que os dejaré también en la descripción donde se van a dar dos ganadores y lo único que tenemos que hacer es seguir en Twitter dar me gusta y retweet y también entrar en el Discord aparte de esto si vamos farmeando en el Discord vamos consiguiendo buenos niveles vamos hablando por el chat somos gente activa en la comunidad vamos a tener más posibilidades de que nos dropeen uno de estos Free Mints para mintear la colección que va a ser en Ethereum por lo tanto necesitaremos tener algo de gas para poder pagarlas ojito porque las colecciones de NFTs que son Free Mint es decir que se pueden mintear gratuitamente que están en la red de Ethereum y que son de proyectos tan tochos como lo que son Overtrip suelen irse bastante altas de precio ya visteis por ejemplo la de Storm Warfare que no eran 888 NFTs eran muchísimos más y estamos hablando de que están ahora mismo por unos 300 dólares siendo un Free Mint o sea que podría pasar algo parecido con la colección de Free Mint de Overtrip y más teniendo en cuenta que tiene airdrops ¿vale? por lo tanto va a tener un valor bastante interesante así que os recomiendo que intentéis conseguir una Wily sea como sea ya que al final es un Free Mint que no vamos a tener que estar invirtiendo nada más aparte del gas y podemos generar bastante ahora vamos a pasar a explicar cómo será el lanzamiento del token pero antes quería hacer un pequeño inciso para comentaros que el Ixir, el Launchpad que seguramente todos los de este canal conozcáis porque lo utilizamos bastante está depreído ¿qué quiere decir esto? que va a salir su token dentro de poco que tiene una pintaza que a mí me parece terriblemente increíble porque va a tener bastantes utilidades dentro del Launchpad y la verdad que el Ixir está creciendo a un ritmo que da más que miedo para poder participar en este preído que quiere decir que vamos a poder invertir en esta preventa para poder conseguir el token a un precio más bajo del lanzamiento vamos a necesitar uno, stackear el token LEED que el token LEED ya sabéis que es el de CyberTitans y la compañía Elite Lag Games en completo y vamos a conseguir la misma cantidad de tokens que stackeemos aquí nos ponen el ejemplo si tenemos 150.000 tokens stackeados vamos a poder comprar 150.000 tokens ojo eh porque vamos a tener que comprarlos luego esto es como un acceso para poder participar en la preventa no quiere decir que stackeemos 150.000 tokens LEED y nos vayan a dar por la cara 150.000 de elixir no nos van a dar el acceso para poder comprarlo además va a ser First Confirm Service lo cual quiere decir que aunque tengamos este acceso vamos a tener que ser rápidos para poder comprar antes de que se agote supuestamente que yo creo que tiene toda la pinta que se va a agotar en muy poquito tiempo así que estáos atentos a esto luego necesitaremos completar un KIC y hacer el setup de nuestra wallet para que nos puedan enviar los tokens a la wallet de Solana cuando nos toque y el KIC no os preocupéis porque al final acaba siendo algo privado de la empresa ¿vale? aquí tenemos los distintos rangos si stackeamos 5000 tokens LEED vamos a poder comprar 5000 tokens elixir y así consecutivamente como estamos viendo por aquí y para la gente que participa en esta preventa va a tener un TG de un 5% lo cual quiere decir que ese 5% se desbloqueará nada más se lance el token y luego un besting de 3 meses lineal teniendo en cuenta que la primera semana estarán bloqueados los tokens así es como va a funcionar esto obviamente lo hacen para que no haya una venta masiva nada más se lance el token y al final no estamos hablando de una meme coin ni mucho menos ni nada del estilo sino que estamos hablando de un token de un ecosistema muy muy sólido y que aparte del launchpad plantean lanzar muchísimas más cosas y yo creo que nos pueden sorprender bastante ahora sí ¿cómo funcionará el lanzamiento del token? pues el lanzamiento del token va a ser mediante Game Starter aquí lo tenemos aquí nos explicará un poquito más acerca de la economía del token el token básicamente va a servir para stackear en partidas es decir para entrar en partidas de pago y los ganadores se llevarán lo que sería pues el bote que haya esto lo utilizan por ejemplo sistemas como el que sería CyberTitans está funcionando bastante bien para lo que serían transacciones de marketplace compras, ventas trading y demás y para participar en airdrops ojo que esto está muy interesante también y aquí nos hablan un poquito de Game Starter ¿por qué? porque como hemos dicho se va a lanzar dentro de Game Starter al final Game Starter es una incubadora como Seedify que a lo mejor os suena también donde se van haciendo estos distintos lanzamientos del token por lo tanto para poder participar en la preventa seguramente necesitaremos tener un rango en Game Starter que esto se consigue pues holdeando el token realizando distintas acciones participando en las preventas y demás lo que tenéis que tener claro es que todavía falta para que se lance un poquito más de información pero se va a realizar todo en principio por lo que nos comentan aquí desde Game Starter y bueno así es un poquito como funcionaría lo que es el proyecto como va a funcionar el juego ya habéis visto un poquito el trailer que tiene una pinta bastante buena así estilo Fortnite podríamos decir en este caso ya habéis visto cómo funciona el airdrop y el freeming yo os recomiendo mucho que estéis atentos al freeming porque uno si queréis jugarlo vais a poder ganar muchísima pasta seguramente con el airdrop y si no queréis jugarlo también os recomiendo que intentéis conseguir la wireless porque seguramente podéis vender el NFT por un valor mucho más elevado al final es un freeming gratuito y normalmente estos NFTs con tanta utilidad y con tan poquito supply tan solo 888 suelen revalorizarse bastante así que familia yo me voy despidiendo por aquí espero que os haya encantado como siempre el vídeo nos vemos en el próximo y recordad que sorteamos 20 dólares en todos los vídeos a todas las personas que dais me gusta y comentáis por aquí un placer teneros por aquí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y